En Poque News En Poque News En Poque News Esta obra está ubicada entre el distrito 3 y 4 Esta obra va a ayudar bastante a la conexión de norte y sur Además que va a expedir bastantes vías que estaban sifonadas Por el tráfico vehicular que se tenía Esto va a ayudar bastante a poder tener más vías para el descongestionamiento Esto va a constar de 6 carriles y eso va a ayudar mucho Esto va a quedar importante a través de las estrellas y suscríbete notas a la ¡Gracias!